Ahora le toca bailar al chachachá, ¿sí? Es el grupo de Vigo del Cináceo Vista Alegre. Bueno, ellos están casi nerviosos. No es la primera vez, pero... Vale, un fuerte aplauso para el grupo Vista Alegre de Vigo. Gracias. Alegre un poco más para allá, la línea de en medio, más atrás allá, un poco más. Ahí. ¿Y en el medio o en el medio? Sí, la vemos ahí. ¿Estamos? Hay falta en el medio, vale. Bueno. Gracias a ver este. Ahí vamos. Para oír esta campanita, que no se para nada. No es bueno. Y hasta ahora. ¡Aga la gente fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!